En el mundo caminé y la maldad practiqué Hasta que llegó el momento que me sentenciaron a crucifixión Hasta que llegó el momento que me sentenciaron a crucifixión Estando en aquella cruz A mi lado con cumple A un hombre de rostro humilde que por mis pecados moría también A un hombre de rostro humilde que por mis pecados moría también Le dije Señor te pido Ya ya en tu reino te acuerdes de mí Le dije Señor te pido Ya ya en tu reino te acuerdes de mí Estando en el sufrimiento tu voz y el sol Y estando ya en la agonía de regalar Tu gracia hoy soy sano y viviré con Dios En el rato de la iglesia por la iglesia Su rostro hacia mi volteó Y con ternura me amó Diciéndome ahora mismo estarás conmigo en el reino eterno Diciéndome ahora mismo estarás conmigo en el reino eterno Yo no puedo comprender Lo que es el amor de Dios No se compra con dinero Ni perlas preciosas La paz y el perdón No se compra con dinero Ni perlas preciosas La paz y el perdón Gracias te doy mi Señor Por tu incomparable amor El regalo más hermoso que yo he recibido Es el perdón de Dios El regalo más hermoso que yo he recibido Es el perdón de Dios El regalo más hermoso que yo he recibido Gracias por ver el video.